Si tenés 47 millones de pesos y 47 millones de personas, ¿le das un peso a cada uno? ¡No! ¿Cómo no? ¡No! Tengo 47 millones de pesos y 47 millones de personas. ¿Y cuánto le das a cada uno? ¡Un millón! Si vos tenés 47 millones de pesos y 47 millones de personas, es un peso a cada uno. ¡No, Adrián! ¿Los 47 millones de pesos? Sí. ¿Cómo se forman? De a millones. De a millones, sí. ¿Cuántos? 47 millones. Exacto. Y los 47 millones de personas, por 47 personas, 47 millones de personas. Exacto. O sea, cada personita es una personita. Es un millón. Ah, claro. Cada persona... Es una unidad. Sí, no, es un millón, claro. Ajá. Así que ¿cuánto le das a cada uno? ¡Un millón! ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. 47 millones de personas, 47 millones de pesos, le das un millón a cada uno. Claro, a cada individuo. No un peso a cada uno. No, claro. No, no, no. Perfecto. Forzaapa. Gracias.